Muchas gracias por venir a nuestra gala y enhorabuena por el premio a la Liga. Muchas gracias y muchas veces. Para nosotros es un auténtico honor, sobre todo que se reconozca el trabajo que se hace de la Liga desde mucho tiempo. Yo creo que es lo que falta, falta ese reconocimiento por parte de todo el mundo, que gracias al trabajo que se ha hecho en la Liga, por parte de mucha gente, yo creo que ahora mismo la Liga Española es reconocida mundialmente. Yo creo que en casa es donde a lo mejor ese reconocimiento todavía no se ha visto, pero los números y las cifras así lo dicen, que hemos pegado un cambio brutal. Hablamos de la mejor Liga del mundo, ¿es verdad? ¿Exageramos cuando decimos eso los periodistas, los medios? No, yo creo que decimos la verdad, solo hay que ver los datos, solo hay que ver las cifras, solo tienes que ver los jugadores que han pasado por ella durante los 90 años de existencia de la Liga, los clubes que hay, hay un sinfín de cosas por lo que decimos es totalmente cierto. Bueno, pues por cumplir otros 90, otros 100 años y que sigamos triunfando y que, bueno, la última, una deportiva, que tú has jugado, tú has sido presidente, ¿te parece mejor esta Liga cuando hay más opciones de ganarla que cuando era solo Madrid y Barça? Hombre, yo creo que en mi época o nuestra época había un super depor, había un Zaragoza, un Real Zaragoza que era una maravilla, había un Valencia muy fuerte, había Atlético Madrid también fortísimo, o sea, había muchos equipos, que yo creo que ahora está pasando lo mismo, yo creo que este año, gracias a todo lo que se ha hecho la Liga, que ha dotado ahora a los clubes de mayores presupuestos, mayores ingresos televisivos, que hacen y que han provocado que estos clubes tengan que despender de sus figuras, que pueden acceder al mercado a comprar un nuevo talento, pues yo creo que ahora mismo eso se está viendo en el juego y se está haciendo que la Liga sea mucho más competitiva. Barça, muchas gracias y enhorabuena por tu trabajo. Muchísimas gracias, gracias. Gracias. Gracias.